¡Hola! ¿Cómo están? Pues ya estamos aquí, miren, de camino al lugar, ya estamos llegando. Mi hermano está muy emocionado. ¡Hola, carnales! ¿Cómo están? Estoy aquí con mi carnala y quién sabe dónde me va a llevar, porque yo no sabía, de verdad yo no sabía. Ahora sí no sabías, ¿verdad? No, cuando me subí al carro le dije que a dónde íbamos. Es cierto, sí me pregunto. Bueno, ahí les va la historia. De suerte no me vine en traje, porque yo siempre me salgo en Smoky. Entonces, ¿cómo hoy venías conmigo? Dijiste, hoy toca este... Modo humilde. Modo humilde. Modo humilde. Vamos a darnos un baño de pueblo. ¿Un baño de pueblo? En Interlomas. Nada más que la goma, no sé por qué la pueden sacar a la calle todavía. O sea, ¿por qué pueden salir? ¿No te han dicho que estás prohibida? Con eso que estaban prohibiendo las bolsas de plástico en los ojos y así. ¡Ay, qué estúpido! No le han prohibido a mi hermana salir. Ay, ya me voy a regresar, ya no te voy a llevar. Mira, ya llegamos al lugar. Oiga, vamos llegando. Le tengo una sorpresa a mi hermano. Hoy lo vengo a consentir. ¿Sí te pones el cinturón, por favor? A ti es el que ya no deberían de sacarte, güey. Porque te sales con el cinturón, güey. Lo traje a un lugar bien espectacular. A que me lo pongan bien bello. Ya llegamos, güey, ya llegamos. Así que acompáñenos, vénganse. Porque aquí está bien oscuro y ahora ni nos ven. Vamos. Muchos de ustedes siempre me preguntan que Freddy es muy serio. ¿Verdad que soy serio? Sí, sí, soy serio. No, bueno, soy raro, soy raro. Es serio. Es que Freddy sí es muy serio. La neta sí es serio. Y le cuesta muy poquito, no, bueno, le cuesta mucho trabajo como que crear conversación hasta con su propia hermana. Entonces espero que después de esto ya cree más conversación. Ah, o sea, me está comprando. No es porque la haya nacido. Es porque quiere... Te vengo a comprar tus palabras. Dice, no des nada, no des... Sin esperar nada a cambio. Ajá. Yo estoy, quiero tu amor. Adiós, vámonos. Quiero tu amor. Adiós, vámonos. Así no se puede, esta familia se va a deshacer un día. Vamos a intentar reventar esto. ¡Vámonos! ¡Soy el dinero! Ya llegamos. ¿Estás emocionado? Me lo están haciendo los ojos. ¿Te das nervioso o no? Simón. ¿De luna al 10? Un 12. Un 12, ok. A ver, así sigue en tu voz. ¡Ay, escúchate! A la derecha sigue ahí, ahí como vas. Este es el copilar, vámonos. Es que siente que va a haber una cuerda de cristal. No, no hay nada. Como estamos con unos demás güey así súper nice. Sí. Y más aparte que todas las señoras de aquí hablan así. O la como más. Ok, bueno. Voy a llegar a decir, ¿qué tal es acá? ¡Voy a ver, qué tal es mi regalo! Guau, me trajo el dentista. No, tú eres el dentista. Pues sí, no más. Sí, la neta es que sí. Me cayó como anillo al dedo. ¡Qué gusto! Porque hoy le dije a mi carnal, oye, ¿a dónde vamos a ir? Porque como les dije, yo no sabía ni a dónde veníamos. Entonces, pues mira, van a cortar el cabello. Entonces, ¡shhh! ¡Qué buena hermana soy! Mira, de gratis, te traje, fui Uber. Es solo bueno, de gratis, se agradece. De fui Uber. Te voy a hablar más, te lo mereces. Amiguitos, ya vamos a pasar. Y mi amiguito Ro, Rodrigo, aquí se nos va a presentar. Él es nuestro peluquero estrella. Es el que nos va a hacer el favor de dejar guapo a Freddy. ¿Y qué le podemos hacer? A ver, ve chiquito, precioso. Ahí va el modelo. Vamos a pasar a la cabina. Vamos a pasar a la cabina. Que yo, a donde voy, pues es una estética unisex. Sí, exactamente. Y pues ahí estás en la sala de la espera. Sentado con todos apretados. Y aquí, ¡guau! ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué le podemos hacer, hermano? Pues miren, en este caso para Freddy lo que vamos a recomendarle es algo un poquito más fresco, ¿sabes? Sí. Sí, moderno, pero no que caiga como en algo que... Puede llegar a verse como... Como señor. Como señor. Sí, es cierto. Entonces hacer algo ligeramente más fresco o obviamente con suficiente propuesta para que también sea como, por así decirlo. No dejes de ser tú, hermano, ¿no? Uno de los mayores influencers. Sí. En tu caso, el imate para que sea como todo. Yo creo que se va a ver muy guapo. Oye, también aquí hacen este... ¿Qué más hacen? Pues mira, el día de hoy como habíamos quedado, vamos a consentirlo totalmente. Entonces, ¿qué parece si le vamos a hacer su... ¡Que más en las chiquillas! ¡Ah, no sé! No, no sé, no. No, ahí sí te quedo. No, no te quedo. No, no te tenemos scotch, relájate. No, no, no va a haber piel. Hoy no hubo presupuesto para eso. Así es, entonces vamos a hacerle manicure, vamos a hacerle su makeover y hacerlos aquí como en casa. ¿El manicure es de las mías? Sí, de las mías. Déjale, me va a doler un chorro porque yo me como un chorro de las chicas. Es para que ya no te las comas. Al final te ponen chile. O te lo pongas como Bad Bunny. Exacto, con colorcito. ¡Ay, te van a dejar guapo! Te lo dejo, está en tus manos. Perfecto. Vas a quedar feo. Ok, este es un claro ejemplo de que mi hermana me está diciendo feo y me trae... ¡No es cierto! Pero bueno, yo no tengo el presupuesto que tiene mi hermana para arreglarme. Adelante, hermana. Gracias. Disfrútalo. Con permiso, adiós. ¿Por qué está en el agua? Es un líquido que es un antiséptico y aparte de eso es desinfectante para todas las herramientas. Se da lo que eso de que la gente tenga algún tipo de bongo, haga una infección o lo que sea, eso es lo mejor que nosotros dicen, es como la parte más higiénica, ¿sabes? Hay más los cepillos, la baja, la tijera y todo eso. ¿Cada cuándo tiene quicamia? Eso se cambia cada tres días, el agua, o sea, cambia, sería, no es un día. ¿Y qué pasa si no lo cambia y se lo olvida? Obvio los corren, obvio los corren, pero... Ajá, ruedan un bongo. De hecho, hoy es el cuarto día en que tocan eso. No cambiamos el agua. Justo. ¿Qué van a hacer? Ya me están cortando, yo no sé qué van a hacer. Te van a hacer un corte muy chicle en un bongo gualo. Mira, tenemos preparado esto para ti. Sí, pues, por eso voy a dejar que sea el cabrillo, tal vez. ¿Mucho? Pues entonces, diles, ¿qué quieres? Ah, no, sí. No, no traigo el nivel de frecuencia, pues, pero de arriba. Sí, mira, en este caso lo que voy a hacer es esta parte de aquí, es el low face, que es como el desvanecido, pero a partir de los dos centímetros arriba del otro, para abajo. Vaya, lo que yo quiero es que se vea como sofisticado, moderno, pero no se vea chaca. ¿Sabes? O sea, hay una línea muy delgada en este otro, para que se vea como como propuesta y trendy, pero no chaca. Yo no quería ver chacaloso, pero es que el niño tiene la cara ¿no? No, 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 no. No sé si los cederes están de moda. No, no sé si, están de moda. Sí, eso es verdad. Sí tengo la cara, yo lo tengo adentro. Ay, hermano, mi hermano me odia. Y mi hermana, me quiere traer interloma, pero yo le dije que fuera mis estapanapas, ahí están las tres manos del corte. No, es que no te mereces eso, te mereces mucho más. Muchas gracias por conocer, estuve con mi querido amigo, en un video muy padre que hicimos de unas frases capilares, justo esto que ustedes ven aquí, y ahora está con esta nueva propuesta que acaba de emprender este gran lugar, platícanos cómo se llama y en dónde está. Muchas gracias, amiga. Bueno, pues mira, el negocio apenas estamos iniciando, estamos enfrente del parque Interlomas, es Jesús del Monte número 32, en el tercer piso, todo es con cita. En la parte de abajo, pues pueden ver después el número de teléfono, nuestras redes sociales. Aquí ya estamos. Y la parte de contacto, es correcto. Es un concepto nuevo, puede ser, ya sean nuestros amigos que les hacen falta un poquito de cabello, ya tenemos el servicio de las frases capilares, de las pelucas oncológicas para las chicas que traen procesos de quimioterapia, agrodioterapia, que también tienen el pelo por ese tema. Y los servicios de peluquería estándar, que pueden ser color, corte, manicure, pedicure, que pueden conocer en todos lados. Pero este es un concepto mucho más privado, son cabinas individuales para cada uno, totalmente lujo e incomodidad para ustedes. Perfecto. Pues el día de hoy, chico, agradezco a todos los chicos de IR, de prótesis capilares, que me dieron la oportunidad de venir y traer a mi hermano para consentirlo. Creo que es un muy buen lugar para que vengan a consentir, ya sea a su papá, a su hermano, a su marido, o si quieren llegar y ser como que las novias buena onda, pues traer al novio. Claro, sí me voy a explicar. Y si tú eres la sugar mom, pues ya, no, este es el lugar, aquí lo traen, así quedan, o sea, quedas muy bien con él, chavas. Estas ideas que les doy saben para mí, digas ya, yo sé que es malo, algunas, para algunas es malo, pero para los que sí les gusta ser las patrocinadoras, no que estén patrocinadas, sino las que les gusta patrocinar, traer al chacal, aquí pueden traerlo, pero dejarlo en vídeo bien, no el chacal, ¿sí o no, Ron? Así es. Entonces, aquí le damos el toque. El corte de buen gusto. Así es. Entonces, chavas, gracias a el rey amigo. No, hombre, a tu rey amiga que sí. A mí me encanta, me encanta la idea de que existan este tipo de lugares para consentir a los hombres, porque siempre hay muchos lugares para consentirnos a nosotras las mujeres, y son muy poquitos los que hay para los hombres, y ahí está muy bien ubicado, justo está así, exactito, enfrente del parque Interlomas, y la verdad es que creo que va a ser un buen regalo, ¿no?, para ellos, y es una muy buena propuesta para todos ustedes, chavos. A los que son mis seguidores hombres, para que a mí sí los consiente y nada más enseñe el cuerpo, también les enseño lugares donde pueden venir a concentrirse, ¿va? Música. 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 O sea que voy a salir con los dedos removidos No, lo que pasa es que la cutícula es como la orillita, es la que tenemos aquí Esto blanquito que va creciendo, entonces tú tienes que bajar para que se note más puñe Tú déjate Estoy preguntando para los hombres que estén viendo si yo tampoco van a ser como yo Pueden googlear y buscar que es una cutícula y que es remover la cutícula Y aparte pueden venir a quitarse ese color que siempre tienen cuando te comen cheto Porque traes color naranja en los dedos Más que nada hay que bañarse bien, ¿no? Yo no me he bañado como en 5 días Por eso desinfectamos antes los hombres Porque sabíamos que ibas a venir Oye, esto es de esos videos de que llevan un vagabundo a la calle Y ya después me vas a tomar las fotos y vas a mirar el papel Andaré algo así, oye, hice mi obra de carita Oye, hermano Los esperamos Oye, ¿qué es lo que nos esperamos? 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 Carlos Villagrán con el nombre, Carlos Villagrán demandando a su invitador en Perú o no sé dónde, Cepillín diciendo que Juan Gabriel está vivo, Cepillín peleándose con los luchadores. ¿Y tú crees que Juan Pablo? Gustavo Adolfo Infante ahí soltando un chulo de huevos con los famosos. Roberto Palazuelos, a ese siempre lo veo. Oye, Juan, este ahorita que dijiste Gustavo Adolfo Infante, un abrazo y un beso, pero yo te tengo un chisme nuevo de esos. Gustavo Adolfo Infante dijo que no compramos el perfume de Chiqui Rivera, porque Chiqui Rivera no les dio en su presentación de su perfume en el lanzamiento que ella hizo, no le regaló a la prensa. El otro invitado, ¿por qué no le regaló a la prensa? Pues compren, oye. Es que dice ella que no les hizo la invitación a la presentación, que la prensa llegó sola, ¿no? Ah, bueno. Que no los invitó, que por eso no hizo eso. Pero dice Gustavo Adolfo Infante y tiene razón, que obviamente el averiguo de la prensa hoy le ayudó un chorro a ella para el lanzamiento de su perfume, ¿no? La neta sí. Pues sí, si los medios de comunicación no le han tirado a Chiqui Rivera así tan feo, puso un bonito gesto, les da le hizo un perfume. Chiqui Rivera, si me estás viendo, salúdame a Lorenzo. Juan Gabriel, ¿crees que está vivo o está muerto? ¿Tú qué piensas? ¿Está muerto, no? No sé. Vive en tu corazón. No, no, no. Bueno, ¿quién sabe? Yo digo que sí falleció. ¿Que sí falleció? Porque ya sacaron, según en enero iba a aparecer, ¿no? Primero ya la asegura según que era en enero. Ok, quizás hace un vueltito por el sal. No, no, no. Está cañón. O quién sabe, si el chapo se pudo ocultar tanto tiempo, este bato se pudo ocultar. Ok, a ver, ahora pasamos a algo interesante. ¿Te sabes chispas de influencias? Cuéntanos uno. ¿Por qué? O sea, que te guste que te hayas enterado por redes. ¿Tú que eres Team Júpilo o Team Kukenini? Ah, no, desconozco ese tema. ¿Eso qué es? No, lo juro. Es que cuando ya es cuando va a salir de sus historias de dos horas. Ay, ¿no te gusta? Pues nada más. No te muevas, no te muevas. Nada más por el inicio le dice familia y le dice que ya. No conoces el tema, pero, o sea, a pura vista, abajo de buen cuero, ¿tú qué team eres? ¿Team Júpilo o Team Kelleni? Ay, me encantan hacer estas preguntas. Pues yo soy de los dos. Ah, no, 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 tienes que elegir uno. No, saludos a J.D. ¿Y te gustó la nueva canción de Kimberly Loaiza? No, no me gustó. ¿Qué? ¿Por? Pues no, está como que hizo nada. ¿Sabes a qué team te acabas de echar encima? No, no, no. ¿A Team Júpilo? No, porque a mí me encantan todas las canciones de Pantoja. O sea, esta no fue de los dos. Tanto así que neta sí tengo todas rolas en mi teléfono. Hola, patunga, patunga, patunga. Tengo todas. ¿Sabe qué es lo mejor que va a ir al concierto de Juan de Dios Pantoja? Voy a estar cantando Jenny para sí, Baby Loa, tengo todo. Pero dijiste que no te gusta la canción de Kimberly Loaiza. Ajá, no me gustó. Pues es como... Es tu milla punto de vista, claro. Me gusta mucho Osuna, ya en muchas ocasiones de Osuna que también iba a estar. Ya no te gusta. Oye, ¿qué opinas de que ella se embarazó y ya está a punto, está próxima a tener una hija? Ay, qué bonito, porque creo que un hijo siempre cambia mucho el pensamiento de las personas. Es una bendición, ¿no? Exacto. No, pero de verdad creo que un niño sí cambia mucho el pensamiento de las personas. Entonces, ¿tú crees que ya debes tener un hijo? Uy, tú ya te tardaste, ya te ha quedado. ¡Más bien! Más bien estamos buscando al valiente. ¿Eso qué, Alfredo? Lo impresionante que es cómo va a salir el niño. ¿Cómo? No sabemos si se vaya a aparecer. No, pues evidentemente no, pues acá está casi un guía, no se va a aparecer. Va a salir la bolsa del Oxxo. ¡Wey! Qué más claro que ella se rió, ¿viste? A ella se la perdono porque no es mi hermana, tú eres mi hermano. Mira, así como cuidan el planeta que las tortugas, yo sí cuiden a Gomi. Sí, porque ya me van a llevar un buen reciclán con tanto plástico. Cuidado. Eso es verdad. ¡Mira! ¡Wow! Esto sí, estoy emocionado. Siempre he querido que me hicieran eso. ¿Que te limaran la uña? No sé, no sabía qué es así un tipo. Pero es que las tengo muy chicas. Las tengo muy chiquitas. Te van a limar el dedo, güey. Limarte la uña. Lo que pasa es que, pues, ella me dijo, te comen las uñas, ¿verdad? Y, pues, evidentemente, sí. Oye, ¿y si alguien llegara a pedir tú un color como Bad Bunny? ¿Sí se lo ponen? ¿Así? ¿No quieres un color, güey? No. Anda lejos. Tú dijiste que como Bad Bunny. Órale, vamos a pintar y me las pintaré. ¿Pero de qué color? ¿Se bate negro? Órale, va. O verde, para que te combine. No, negro, negro. Me vejo si las pintan negras. ¡Se me va a pintar! Me vejo si las pintan negras. Sí, negro, negro. Ahora, porque negro, soy negro y no se me va a pintar. Y tu corazón es negro con tanto momentáneo. Vamos a darle. El cabello es negro, entonces no se va a ver mal. ¡Negro! ¿Negro? Sí. Oigan, ¿no les presenté a nuestra guapa manicomisca? ¿Cómo te llamas? La Yeli. La Yeli. ¿Y por si quieren venir a hacer cita solo con la Yeli? ¿Y con eso que son cabinas privadas? No. Te Parazenipo. Claro Señores y señores aquí está el resultado de mi amaro pero no era así. ¡Órale! ¿Ya no me han visto porque vivías? Te Qu tys necesito preparado. ¿Estás listo y preparado? Pero antes de que te veas, gracias a mi querido Man, gracias a Nayeli por el... no te veas wey, por el Manny, por estas hermosas suñas, ¿ya han visto? Se dijo quitar las suñas. Gracias Nayeli por consentir a mi hermano, por aceptar quitarle las suñas, ya que era como para el poniero así. Gracias por el corte. Por favor, ¿eso qué haces? Me encantó ver tu lugar, estaba muy bonita Véganse a consentirse, chavos, y vamos a ver como se ve mi hermano. ¡Me emocionaba! ¡Guau! Sí me gustó, ¿eh? Malo que no me puedo venir a pelinar al día de acá, pero tiene que ir con los expertos. Impresionante. ¡Impresionanti! ¡Uy, sí me gustó! ¿Qué opinan, carnales? Me gusta, ¿eh? Como para no bañarme ya. Así es, por cierto. Güey, no se te ven mal las uñas, ¿eh? Se ven por lo de hecho. ¡Conciliéalo! Sí. ¿Qué opinas de este nuevo look de Sandy? Sí, sí. Besos, sí, sí, eso, sorprende. A mi próxima vez te voy a salir así. ¿Te gustó, hermano? Me encantó, estuvo rifadísimo. Ustedes pongan en los comentarios que qué onda. Aparte, pues por primera vez me peinaron las uñas y me gustó, ¿eh? Y el peinado me pareció un poco extraño, loco, despeinado, entre peinado y despeinado. Entonces quedó a mi estilo. Me gustó un chorro. Vengan aquí porque, pues, a los de pintan las uñas. ¡Suscríbete al canal!